Antes de que te vayas Déjame mirar Una vez más Ese rostro que nunca he de olvidar Me dices sinceramente Que me has dejado de amar Descuida, yo bien comprendo Y te sabré perdonar Perdona Si te fastidio Pero es que es mi sentir Tal vez no tengo Ni forma De lo que quiero decir Quisiera pedirte el beso Que borre luz del ayer Ya no te quito tu tiempo Te puedes ir Ya lo ves Cuida de tu vida En tu camino Yo siempre pediré Adiós por ti Por ese corazón Que me dio tanto Pero acabó mi encanto Y lo perdí En tu corazón Pedirte el beso Que borre luz del ayer Ya no te quito tu tiempo Ya no te quito tu tiempo Te puedes ir Ya lo ves Cuida de tu vida Cuida de tu vida Y tu camino Cuida de tu vida Yo siempre pediré Yo siempre pediré Adiós por ti Por este corazón Que me dio tanto Pero acabó Mi encanto Y lo perdí Cuida de tu corazón Cuida de tu vida Cuida de tu vida En tu camino Cuida de tu vida En tu camino Yo siempre pediré Adiós por ti 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 Adiós por ti